Vamos a hablar, por supuesto, con Natalia Militi, Secretaria de Educación Primaria y de Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación, UTE. ¿Nos estás escuchando, Natalia? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, acá está. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Teniendo en cuenta que este año ustedes gozan de tener el más bajo presupuesto de la historia en educación y que incluso en infraestructura se ha recortado un 70%. Mantenimiento de los edificios y de la infraestructura tiene un 70% menos. Así es. Bueno, les cuento un poquito. Nosotros en la ciudad de Buenos Aires arrancamos por decisión de gobierno de la ciudad el 17 de febrero con una infraestructura de las escuelas que aún no están siendo saldadas. Nosotros pedíamos durante todo el año pasado, sabiendo que íbamos a estar en las casas justamente dando clases, que por favor acondicionen a las escuelas para esta inminente vuelta a la presencialidad. Y realmente eso no sucedió. No hubo un acondicionamiento. Y claramente el protocolo que propone el gobierno de la ciudad para educación no es aplicable porque todos sabemos muy bien que con los chicos de primer ciclo el contacto es estrecho. Estamos todo el tiempo abrazándolos porque ellos ahora no tienen situaciones que uno tiene que contener mucho. Es muy corporal el trabajo que se realiza en las escuelas. Y es muy difícil mantener justamente ese distanciamiento que el protocolo pide. Por eso estamos, desde BUSTE estamos pidiendo que se trabaje en bimodalidad para poder bajar esta presencialidad que supuestamente dicen que es cuidada, pero que realmente si no llegan los insumos, como eso que decís vos del presupuesto, que no termina de ser los insumos suficientes para las escuelas. Yo recorro de la ciudad de Buenos Aires hay 480 escuelas de primaria. Y cuando las voy recorriendo me voy informando claramente de la necesidad que hay de que haya más termómetros, más alcohol, los totems que son para la entrada, que a veces hay un solo. Todas estas cuestiones complican mucho a la hora de poder hacer el protocolo según las indicaciones. Y los contagios cada vez son mayores. Natalia, sí, justamente quería solidarizarme con los trabajadores de la educación, recordando que hace muy poquito falleció un auxiliar, Juan Carlos Ramírez, del Comercial 8. En días anteriores había fallecido otro docente, Jorge Langone, de la Escuela Técnica 13, Distrito 21. Y esto son situaciones que, bueno, que se dan a raíz de que no se están cumpliendo efectivamente los protocolos. Claramente. Carlos Ramírez era auxiliar de la Escuela 21 del Tercero. Nosotros el día jueves hicimos un semaforazo recordándolo y también poniendo en relieve lo que veníamos hablando recién. Justamente hay, obviamente, preocupación porque no se está invirtiendo realmente en lo que hay que invertir, que es justamente en el protocolo. Entonces, los docentes y los maestros estamos denunciando que no están las condiciones para estar en las escuelas y que se invierta realmente en educación a través de compra de tablets, de conectividad, de chips para los chicos, para poder garantizar la educación desde, por lo menos, la virtualidad. Y si hay que pensar en un eventual cierre, que tengan los chicos las condiciones para poder estar en las escuelas, en sus casas, pudiendo también sostener la educación, que claramente siempre fuimos los mayores defensores de la educación pública y queremos que los chicos sigan teniendo esta educación, ¿cierto? Sí, creo que alguna compañera mía quiere hacerte una pregunta. Sí, bueno, ¿qué? Sí, ¿de la ciudad? Ah, sí, cómo no. ¿Qué tal? Yo te quería comentar, Natalia, ¿qué pasa con los papás que, por ejemplo, deciden no mandar a los chicos al colegio por el miedo al contagio? Sí, hay una situación, por ejemplo, que los chicos que no van a la escuela tienen que tener como un certificado de excepción o por lo menos una nota de la familia que verifique el tema que, como todos sabemos, hoy la educación, bueno, y hace mucho tiempo es obligatoria. Entonces, cuando no se produce determinado tiempo de estar en la presencialidad se pide un certificado, pues si no la vacancia se baja y sabemos muy bien que hay 30.000 chicos sin vacantes y es una situación que también nosotros estamos viendo que está generando mucho conflicto porque hay muchos chicos todavía hoy sin escuela. Entonces, bueno, la verdad es que los chicos que no están yendo a la escuela hoy, al ser efectuados, siguen trabajando con los maestros que están efectuados. En muchos de los casos, cuando tienen escuela o el instituto, tienen maestros efectuados, son los que le dan clase virtualmente a los chicos que no están yendo hoy a las escuelas. Natalia, precisamente siguiendo ese hilo que vos planteas, tengo entendido, y vos me corregirás si no es, sí, que se ha recortado también lo que es el trascarmiento. Exacto, sí, hace unos años que nos entregan computadoras. El año pasado hicimos una campaña muy fuerte junto con la multisectorial, que es una operación justamente de padres, familias, docentes, de entrega y de conectividad para los chicos que están en las escuelas, donde hicimos también una colecta y entrega de elementos informáticos, tablet, computadoras, cargadores, porque otro de los temas fuertes también es el tema de los cargadores, porque no están ni siquiera arreglando lo que se rompe. Entonces, es todo un suceso de cosas que hace que realmente sea muy difícil poder sostener la educación en las escuelas con esta falta de presupuesto, de entender a la escuela como parte de una decisión también política de seguir dando la mejor educación para los chicos y las chicas. Y en esos términos también es importante también pensar que los contagios que se están dando hoy en las escuelas es porque no se está pudiendo sostener el protocolo. Y eso creo que es lo que tiene que ver también el gobierno de la ciudad, que se generan distintos contagios y cada vez más, porque hay mucha cantidad de gente también transitando, porque no solamente tiene que ver con el tema de la escuela, sino también el transporte, donde van los docentes, donde van los chicos, que hoy no hay ningún tipo de regulación. Recién ahora empezaron un poco más con el decreto que sacó el presidente de la nación, pero realmente los maestros y las maestras están viajando y los chicos también, las familias, en lugares afinados. Mandan fotos, muchos docentes de cómo están viajando y la verdad que es una vergüenza que no se pueda poner un dinero o algo para que los docentes puedan viajar y también los chicos de manera segura, que se puedan cumplir todos los protocolos, que no solamente son de una escuela, sino a nivel social, ¿no? Que siempre decimos, cuando vas a la carnicería, a la verdulería, tratás de hacer una cola con distancia, tratar de no acercarte al otro o a la otra con el tapabocas, manteniendo el tema de la higiene y todas estas cuestiones que tienen que ver con la social también termina siendo bastante difícil en las escuelas que no se producen contagios. Gracias, Natalia. Estamos hablando con Natalia Militi, Secretaria de Educación Primaria y de Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación de UTE. Y precisamente, Natalia, pregunta apunta a la sensación que tienen trabajadores y trabajadoras de la educación, ¿no? Sabemos, bueno, lo importante que es la educación pública en nuestra ciudad específicamente, estamos hablando, pero que lo importante que es nuestra educación. Pero bueno, tenemos trabajadores y trabajadoras que están... ¿Cuáles son las preguntas o las inquietudes o las cuestiones que más tienen hoy los docentes y las docentas en consideración? ¿Qué los preocupa y cómo se sienten? Estimo que bastante mal, por no poder desarrollar su actividad, que seguramente todos queremos que sea de la mejor forma posible. ¿Cuáles son sus inquietudes y sus preocupaciones? Mirá, las inquietudes y sus preocupaciones tienen que ver justamente con eso que estaba contando. Con la poca posibilidad de cumplir el protocolo dentro de la escuela, por lo que dije, ni bien arrancamos, que es el tema de lo corporal que tiene el docente con los niños, las niñas, lo difícil que es poder sostener un distanciamiento en un primer grado, en un segundo grado, o sea... El tema, por ejemplo, perdóname que te interrumpa, de las burbujas, necesitaríamos menos niños, niñas en aulas y quizás más docentas es más docentas. Sin embargo, esto entiendo que en la práctica, como vos decís también, del distanciamiento, no se puede llevar a cabo muchas veces porque... Exactamente, están intentando juntar burbujas porque no hay maestros, eso es un tema que también es difícil y complejo porque hay muchos docentes también dispensados y hay que cubrir, digamos, esos cargos que están dispensados y no tenemos la cantidad suficiente de maestros y genera toda una situación en la escuela y mismo cuando se producen los aislamientos por prevención, la conducción tiene que ir a esas burbujas donde no hay maestros y bueno, se genera una situación muy conflictiva entre las escuelas donde no se puede llegar a un hilo de trabajo concreto, donde lo pedagógico queda totalmente rezagado y relegado porque justamente ante esta epidemia que estamos teniendo de contagio y en esta segunda ola que está entrando el AMBA y la Ciudad de Buenos Aires sobre todo, se generan situaciones de mucho maltrato, de mucha violencia y eso es lo que toda esta situación genera. Al no tener un día concreto, digamos, de trabajo, que vos sabés que entras a tal hora y que tenés esa cantidad de tíos, cada vez que llegás a la escuela es un llamado de fulanito dio positivo COVID o tiene posibilidad COVID, hay que aislar. Entonces todo eso se genera, en las escuelas se genera mucha bronca, mucha angustia, mucha preocupación de saber cómo vamos a encarar cada día, cómo va a ser cada semana. La verdad que esos son los sentimientos que por lo menos se transmiten y lo que los docentes, los maestros me dicen constantemente de la preocupación de no poder estar tranquilos en las escuelas, ¿no? Esto más que no. Es muy, Natalia, muy preocupante esto que señalás porque pienso que así no hay manera de llevar adelante una programación, una planificación de las clases, ¿no? cuando a través del sistema bimodal se podría perfectamente, dentro de esta anormalidad en la que estamos, podría mejorarse esa situación. Quería, bueno, para ir cerrando la nota, preguntarte la situación de ustedes, también se ve, además de las preocupaciones por la COVID, las preocupaciones por ataques que están recibiendo los directivos gremiales como el secretario de Ademis o la secretaria Angélica Graciano de UTE, ¿no? Por defender los derechos de los trabajadores. Eso también debe provocar algún gran malestar y gran inseguridad de parte de ustedes. Sí, la verdad que no son momentos fáciles. Nosotros podemos defender el Estatuto Docente, que fue también una lucha muy fuerte que tuvimos con respecto a que tengamos el Estatuto de las Seguras Aires y que no se hayan hecho las cosas bien hace dos años atrás, años y medio, generó que sean apercibidos, o que justamente en el caso de los que mencionabas recién, Angélica Graciano y Corcaro, fueron sumariados y perseguidos, y ahora encima se les suma una causa penal, ¿no? Entonces, la verdad es que esta persecución que estamos haciendo también de buena ciudad genera mucha bronca y esta decisión sin tapujos de querer seguir persiguiendo a la organización sindical, que es la que hoy es indatada maestra y maestra de la Segura de los Aires. Natalia, bueno, ha sido un enorme placer poder contar con tu palabra. Ahora vamos a seguir contactándote y para ver cómo se desarrolla este tema, porque afecta a las familias por ceñas, así que desde ya cuentan con este espacio para que puedan transmitirnos todo lo que deseen comunicar. Les agradezco, les agradezco muchísimo a la entrevista y a disposición para tener que tener muchas gracias.